¡Bienvenido a tu querida Galomir! Los muertos se han alzado de sus tumbas para bailar con los vivos inertes y quieren hacerlo sobre tu cadáver. ¡Bienvenido a tu querida Galomir! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a dirigir tus ataques a distancia y también te avisará si hay objetos que merecen una inspección más minuciosa! ¡Suscríbete! No dejes que te tumben los zombies. Párate sobre esta fuente de rejuvenecimiento para sanar esas heridas. ¡Suscríbete! En ocasiones es útil observar el mundo desde otra perspectiva. Tómate un momento para disfrutar de los paisajes de nuestra querida Galomir. Presta atención. Podrías encontrar cosas interesantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las abuelas! ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada puede ocultarse de la mirada de un ángel. Nada puede ocultarse de la mirada de un ángel. El ángel con alma se llena un poco. Entonces podrás recogerlo. Y serás digno de visitar la sagrada galería de héroes para recibir un arma nueva. Hay un cáliz en todas las regiones de Galomir. Todos están ocultos o bajo custodia. Solo un verdadero héroe podrá reunir la colección completa. Gracias por ver el vídeo. ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!